La activista Ana María López Romero presentó una denuncia por la violación de derechos humanos ante la CDH acusando a la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, por el mal manejo del sistema de seguridad, ya que la activista fue acusada de robo y fue detenida al intervenir en el levantamiento de mercancía de una vendedora ambulante. La mañana del martes 31 de mayo llegó a la capital poblana para manifestarse frente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla por el arresto ilegal que sufrió por parte de elementos de la policía municipal en su lugar de origen. Ana María también es artista urbana, toca violín y participa en colectivos de derechos humanos por lo que apoya por el Frente Nacional de Izquierda Social para representar su denuncia ante la CDH de Puebla. López Romero señaló al director de Industria y Comercio de Atlixco, Adán Carrión López, de detenerle una trampa auxiliado por el Secretario de Seguridad, Antonio Hernández Pacheco, para detenerla arbitrariamente. Cuenta que fue a recuperar una mercancía decomisada a una de sus compañeras, en ese momento la acusaron del robo de la misma y la mandaron a los separos. La joven señaló que en el transcurso de su traslado al C5, la amedrentaron y se burlaron de ella, posteriormente la desnudaron y la obligaron a hacer sentadillas bajo amenaza de agredirla sexualmente. También aseguró que la mantuvieron 48 horas arrestada y después la liberaron por no seguir cargos en su contra. La joven y sus acompañantes llamaron a la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, a escuchar sus demandas y a sancionar a los funcionarios municipales que cometieron actos arbitrarios y ofensivos en su contra. Para Enlace de Noticias, Juan Rubio.